Anteriormente enasqueadas... La pobreza priva al hombre de la virtud y el ánimo. Nada destruye tanto el espíritu como la pobreza. ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¿Cómo has podido caer tan bajo, Coco? Esto no es lo que parece. ¡No me puedo creer que me estás robando conmigo! ¡Y yo no me puedo creer que has puesto un alarma a la cocina! ¿Has podido hablar de la crisis alimentaria? ¡Rata! ¡Muice! ¿Sabes lo que hacen en los países árabes con los ladrones? ¡Les cortan la mano! ¿Ah, sí? ¿Me estás amenazando? Sí, a lo mejor sí. ¿Tú a mí? Sí, yo... ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Pues mira, córtame la mano! Porque para la mierda de comida que tienes ahí dentro, que todas son marcas blancas, ya me podías cortar la mano. ¡Mira la jipiosa esta como se le ve el plumero! En el fondo eres una pija disfrazada. ¡Pija! ¡Sí! Pero bueno, ¿qué pasa? Aquí la amiga nos estaba robando comida. Ay, nena. No pasa nada. Yo también te cojo comida de vez en cuando. Cuando no compras marca blanca cancerígena de esas. ¡Ah! ¡Me has desclasificado los tapers! ¡Yo he atacado a tus tapers! ¡Ellos me atacaron a mí! ¿Ves? ¿Ves lo que has conseguido? Es que es que... ¿Cómo se te ocurre? ¡Me muero! ¡Me muero! Es que no me rompí de comida porque ya te vale. Es que estás siempre en tu vida. ¡Ay, que te vas allá! Adiós pongo por testigo que antes me muero yo de hambre que vuelva a tocar vuestra sucia comida. ¡Ya! Desde luego, Coco. Parece mentira que estemos en el primer mundo. Mira, puede que te queden muchos años de prácticas. Probablemente no te comprarás una casa en tu vida y tendrás que trabajar hasta los 75 para jubilarte. Pero... ¡Hambre! ¡Hambre en el primer mundo no se pasa! ¿Pero qué es? ¿Que no te pagan en la productora? Sí, pero con lo de la beca no me da para pagar ni este zulo. ¿Y lo de la hamburguesería? Lo he dejado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me echaron. ¿Por qué? Por robar comida. Ya lo sé, es un bucle. Pues ya estás tardando en buscar otra cosa, ¿eh? A ver. Buscocurroquemeaburro.com Becario de tal, becario de cual, prácticas, estudiantes... ¡Mira! Una oferta de verdad. Ah, no. Tras un breve periodo de prácticas sin remunerar... Esta empresa busca distintos perfiles. Sí, y no pagan ni al tato. Eso es visión empresarial, ¿eh? Mira qué guay, pastora. Coco, para eso tienes que ser protestante. Pastora de ovejas. Ovejas, tú eres una urbanita. Tus pulmones están hechos a la polución. Sí, es cierto. En el campo hay demasiado oxígeno. ¡Uy! ¿Y este anuncio? Comercial de cursos de inglés. ¿Tú sabes inglés, no? Of course. Pues si sabes inglés mejor, pero vamos, que tampoco es imprescindible. Lo importante es ventarles el cursillo. Aprende inglés mientras duermes. Sin esfuerzos, sin horarios, a tu ritmo. Suena bien. Los más vulnerables suelen ser los parados y los abuelos, pero tampoco te fíes porque suelen ser los más reacios a gastar. ¿Y cómo les convences? Mi estrategia es deprimirles. Hundirles en la miseria. Les demuestro que sin inglés son unos fracasados y que nadie les va a contratar en la puta vida. Y con inglés tampoco. ¿Qué? A mí no me ha servido para nada. ¿Hablas inglés? Sí. ¿Tienes algún certificado que lo acredite? Tengo el DAE. ¿El DAE? No, no. Aquí pedimos el TOEFER, TOAC, TITEL... Pero el DAE... Eso es inglés británico. ¿Hablas inglés? Sí, tengo el DAE y el TOEFER y me estoy preparando el TITEL. A mí la titulación no me dice nada. Si no te importa, te voy a hacer una pequeña entrevista en inglés. Ok. How are... no, espera. What old are you of age? Do you speak English? Yes. But... Am I going to need English for this job? Actually, no. But my boss requires it anyway. He thinks it's very cool. What would really help you get this job is if you had any kind of handicap. Sorry, I don't. Really? No. Really? No. Okay. No, es que a mí el inglés no me ha servido para nada, así que no voy a engañar a esa pobre gente para que gaste su dinero. Es que prefiero hacer algo mucho más digno. ¿Es que a quién se le ocurre meterse en un semáforo de rumanas? Esto es un país libre. Sí, sí. Mira, yo por lo menos ofrezco un producto de entretenimiento a los conductores, pero ellas que ofrecen nada, nada más que enguardar los coches. ¿Pero para qué te vistes de perro flautica en los semáforos? ¿No estarías mucho más mona de Moderna? Ya tuve una etapa de Moderna que me duró dos semanas, lo que tardaron en robarme las gafas de pasta. Mira, espero que hayas aprendido la lección, ¿eh? Cerveza. Cerveza un euro. Cerveza. ¿Quieres cerveza? Cerveza un euro. Cerveza. 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 Cerveza un euro. Cerveza. 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 ¿De toda la vida de Dios? Bueno, y ahora qué? ¿Qué va a ser lo siguiente? Papá. Papá. ¿Papá, me oyes? Que dónde estoy? Por donde va a ser. El sol, perro flautas, antisistemas. Uy, sí, sí. Hay un montón de antisistemas! ¿Yo? El que sabe ser pobre lo sabe todo, el fuego prueba al oro, la miseria a los hombres valientes. Música Música